I want you to obey my commands, protect yourself at all time, let's have a good clean fight. These trunks are good, these are high. This is the line right here. This indica donde pueden llegar los golpes. Y aquí está todo listo, abandonan el cuadrilátero quienes no tienen el compromiso de estar aquí en este debut. Directamente de Luis Sarasúa contra Jorge Flores. Suena la campana, dice el referee adelante con el combate de vestimenta roja, Sarasúa. De guardia derecha, igual forma su oponente, su rival, Jorge Flores. ¡Oh, ahí se va a la lona! Una mano duísima, entrando apenas a 14 segundos del combate. No va a poder seguir, no va a poder seguir. Bueno, se levantó, vamos a ver si lo deja contener el referee. No está bien, ¿eh? Anda perdido, anda perdido. No está bien, me parece. Bueno, lo va a dejar ir. Para mi gusto debería terminar. Sí, ahí termina. Ahí termina el combate. Y 15 segundos duró ahí. ¡Wow! Fueron tres manos que le puso encima. Yo creo que Luis le quiere ganar a Mike Tyson, al record Mike Tyson, en la forma que acabó esta noche. El jovencito de Erimburgo, Texas, representado a todo el Valle de Texas. Su debut comenzó bien. Y bueno, lo tuvimos en la junta esta mañana y estuvimos platicando con él, un peleador de mucha energía. Y digo que no estaba nervioso, Alejandro, que estaba más emocionado de ser su debut. Su debut, su debut, sí. Su debut, así es. Debut profesional. Le fue muy bien. Brillante, brillante. Vamos a ver cómo conectó con esa combinación de tres golpes y lo dejó totalmente paralizado a su oponente, Jorge Flores. Y se levantó, fíjate, como que era, se levantó, pero andaba totalmente perdido. Sí, estaba noqueado. Ajá, estaba noqueado, como dicen, parado, pero noqueado. Sí, sí. Va a dar el anuncio oficial del resultado de esta pelea, Lupe Contreras. Ahora les comentamos detalles de Sara Zuba. Ladies and gentlemen, referee Gerald Ritter calls a halt to the action with an official time of 28 seconds of round number one. Dames y caballeros, el referee Gerald Ritter detiene la acción con un tiempo oficial de 28 segundos del primer asalto. El vencedor por knockout técnico, your winner, by way of technical knockout, Luis Ángel. El caballero Sara Zuba. Muy bien, ahí lo tienen, ahí lo tienen el aplauso para él en su debut brillante en el día de hoy.